Música Música Camino del río que te lleva lejos Rumbo a la corriente, la flor son de cama mortal Verde tu mirada, recordé las aguas Que en un suco abierto dejé mi piel ajo algún palmar Del arco de tus amores Yo seré la cama que se corta mal Yo seré tu mirada, serás mi ventana Y en cada mañana volveré junto a la cama Yo seré tu mirada, serás mi amor Yo seré tu mirada, serás mi amor Y así en el olvido te recordaré Música Yo seré tu mirada, serás mi amor Yo seré tu mirada, serás mi amor Yo seré tu mirada, serás mi amor